¡Oye! ¡Oye! Oye... Oye! Oye... Y ya os veis un crepizo, se hace dicho que yo te he dicho ¡Gracias! 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 Estás perdiendo tiempo, pensando, pensando Por lo que más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo Estás perdiendo tiempo, pensando, pensando Por lo que más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo Dime si te gusta, todo el mundo lo que a ti te conecte Dime si te gusta Dime si te gusta, todo el mundo lo que a ti te conecte Dime si te gusta Dime si te gusta, todo el mundo lo que a ti te conecte Dime si te gusta Dime si te gusta, todo el mundo lo que a ti te conecte Dime si te gusta Dime si te gusta, todo el mundo lo que a ti te conecte Dime si te gusta, todo el mundo lo que a ti te conecte Dime si te gusta, todo el mundo lo que a ti te conecte Dime si te gusta, todo el mundo lo que a ti Dime si te gusta, todo el mundo lo que a ti Dime si te gusta, todo el mundo lo que a ti Dime si te gusta, todo el mundo lo que a ti Dime si te gusta, todo el mundo lo que a ti Dime si te gusta, todo el mundo lo que a ti Dime si te gusta, todo el mundo lo que a ti Dime si te gusta, todo el mundo lo que a ti Dime si te gusta, todo el mundo lo que a ti Dime si te gusta, todo el mundo lo que a ti Dime si te gusta, todo el mundo lo que a ti Gracias.